Yo soy Manuel Donaires, el diamante negro Ese secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá Ese secreto quedará escondido una eternidad Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tu líneos Nadie sabrá que tu bello, un pito enemigo latido Que disfrutamos de estantes, de fascinante cultura Nunca, nunca diré que hubo noche, que te adoré con locura a nadie Nadie sabrá que tu brazo, borracho de amor, me quedé dormido Nadie sabrá que tu bello, un pito enemigo latido Que disfrutamos, mira, disfrutamos estantes, de fascinante cultura Nunca, nunca diré que hubo noche, que yo te adoré con locura a nadie Nadie sabrá que tu brazo, borracho de amor, me quedé dormido Y si el amor se acabó, que se puede hacer Todo terminó, que vamos a hacer Así es la vida Nuestro amor murió Todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Debo resignarme con lo que me toca Debo acostumbrarme a no besar tu boca Aunque ahora me quede Con el alma rota Si todos los sueños Que soñamos juntos No se realizaron Se quedaron juntos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Si todos los sueños Que soñamos juntos No se realizaron Se quedaron juntos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Yo soy